Música Mi nombre es Santos Valladares, soy profesor aquí y también jefe del Departamento de Arte de aquí de Navaya de Sula Música Casi accidental le puedo decir, porque generalmente yo crecí en Tegucigalpa, crecí en Tegucigalpa y lo cotidiano allá es que cuando uno estaba pequeño lo llevan a la iglesia y eso entonces de repente entré yo a una iglesia y comencé a aprender piano, bueno un tecladito porque en ese lugar solo se tocaba merengue y era de esa iglesia fogosa entonces posteriormente me vi en la necesidad de querer aprender más y más y más y accidentalmente digo, llegué al Conservatorio Nacional de Música, Francisco Ramón Díaz Zelaya en Tegucigalpa hice el examen y lo pasé para entrar, por dicha, la ventaja es que cuando uno hace el examen y saca una buena nota puede elegir el instrumento, que esa es la parte que a uno le da miedo cuando entra a un Conservatorio de Música porque de ese momento para allá depende de tu vida porque imagínate que te dé un instrumento que de repente no era de tu elección y yo decía, pucha, porque son limitados los instrumentos, pues en esos lugares no hay bueno, las condiciones, espero puedan mejorar en el país, verdad pero los instrumentos se limitan a la cantidad que hay, entonces por dicha elegí guitarra y me dieron guitarra entonces comencé estudiando guitarra clásica, posteriormente entré a la universidad con el maestro Eduardo Acosta y luego con el maestro Julio Zelaya, que paz descanse bueno, en el Conservatorio me especialicé en guitarra clásica luego en la universidad, igual comencé con guitarra clásica, pero luego me pasé a jazz entonces esos fueron mis primeros pasos, creo mi mami tiene, como, ella es fina, pues, ella escucha una melodía, la tararea y yo siento que la repite parecido al original pero ella es contadora, ella no es músico y mi papá es pintor, quizás por ahí, pero no es músico es que es un amor a primer oído, será casi porque yo solo escuchaba música de la radio, pues, canciones entonces cuando entré por primera vez, como un niño, a primer curso, primero de ciclo yo creo que ahora se llama séptimo, cuando entré séptimo, porque de ahí se comienza el conservatorio hacen un recital los profesores, donde cada profesor toca su instrumento entonces allí vi, allí vi a mi profesor, a mi primer profesor de guitarra que tocó una pieza, bueno, es así pero escuchar eso, a escuchar lo de la radio, yo quedé, wow, wow, y qué es esto, porque se mueve todos los dedos porque no solo lees así y me apasioné mucho, me apasioné mucho con la guitarra, me enamoré de ella bueno, a la fecha, pues, es mi pasión y es que, bueno, eso todo comenzó, pero esto ya fue más adelante porque generalmente en el conservatorio uno sigue instrucciones porque está en un proceso muy, de primera instancia, pues, de composición y de aprenderlo a música, aprender cómo es, aprender cómo es el proceso aprender qué hacer, aprender cómo hacerlo la creación sí es factible, pero es muy limitada al conocimiento porque realmente la creación no es que tiene que totalmente saber de armonía porque hay gente que puede componer cosas hermosas y de repente no conoce los términos de armonía sino más bien es una búsqueda realmente los primeros intentos de la búsqueda es que el conservatorio, bueno, todas las instituciones de allá de Tegucigalpa comenzaron a acercarse al jazz en aquel momento la embajada americana traía músicos, yo me acuerdo, Vinny Valentino que fue el primer gran jazzista que vi vinieron varios también vino Salinas también el guitarrista argentino pude ver la capacidad creativa en ellos y me llamó la atención me llamó la atención ya no quería solo replicar y eso es algo, pues, que no es tan fácil se dice que sí, pero no es tan fácil me acuerdo de mis primeras obras de esos momentos ¿verdad? obras y pienso que son muy sinceras muy sinceras, pero en esa etapa era más de descubrimiento, más de prueba y error entonces, en eso, en eso, en eso se basó más que todo en esa parte de infantil ya saliendo, entrando a la adolescencia y todo eso ¿Qué es lo que hiciste en el jazz? era incierto todo yo tenía pensado irme para irme al extranjero después de graduarme porque las, las, lo que yo, yo me dediqué al jazz ¿verdad? las oportunidades eran muy escasas en aquel momento ahora hay increíbles grupos hay una vastedad de formación musical de formación también de bandas que están, que están emergiendo muy buenas lo primero que quería era expandirme poder desarrollarme como, como artista como músico, poder conocer más y por eso me cambié de guitarra clásica a guitarra jazz en la universidad y mi graduación fue en guitarra jazz recuerdo que que hice unos arreglos para unos arreglos para Big Bang que fue, fue parte de mi graduación fue la primera graduación con una Big Bang completa ah, ok sí, y de hecho está grabada, creo en el canal UTV ah, ok está en el y me acuerdo, bueno, en ese tiempo era un muchachito con muchos sueños y aspiraciones se me dio la oportunidad al graduarme de venir acá a Valle de Sula ah, pues las maestrías tengo dos maestrías una interpretación y composición del jazz y música moderna en Barcelona y otra en composición musical con nuevas tecnologías en Madrid la situación la situación con eso es es muy práctica y muy sencilla de aplicar es que tenemos trabajo nosotros los que somos docentes de artes tenemos mucho trabajo una de las grandes complicaciones realmente antes que musical y cualquier cosa es el público al cual tienes que dirigirle las obras o las piezas porque no lo hay no hay un público tan es que es un estímulo pues un estímulo vas a España y ves en el parque están tocando y no están tocando conjuntos sino un trío un cuarteto un grupo de jazz o sea el ambiente mismo te absorbe y el ambiente mismo te enseña entonces creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar aquí es difícil pero por ejemplo yo me enamoré de esta ciudad me enamoré de San Pedro Sula aquí estoy haciendo carrera he decidido apoyar pues en el desarrollo cultural de esta ciudad que tiene muchos músicos sí tiene muchos pero no a nivel universitario que eso es lo que nosotros queremos bueno en lo particular yo aspiro aquí a tener una carrera de música aquí en Valle de Sula y creo que después de eso vamos luchando y después de eso también he tratado de prepararme porque para poder hacerlo verdad ya los requisitos a nivel académico son diferentes y también a nivel estructural entonces creo que para resumir la respuesta es simplemente que hay bastante trabajo porque porque si es distante distante muy distante yo puedo puedo anunciar un recital de guitarra sola un día y yo sé que se va a llenar si lo haces en España aquí es un poco más complejo porque la gente de repente le va a pedir una canción popular a uno pero son cuestiones de cuestiones de forma que al final uno tiene que aprender a sobrellevarlas pues y a coexistir con eso a coexistir y a saber cómo cómo aportar para eso nosotros desde nuestra trinchera desde las aulas de clase pues hemos tratado de mostrar también un acercamiento vivencial con la música creo que los estudiantes que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros han tenido esa experiencia de poder representarnos porque al final la academia se vuelve también recuerda que la academia es un medio de preservación patrimonial y en este caso pues la universidad se ha vuelto en un fuerte para los artistas que necesitamos desarrollarnos y que necesitamos un espacio de expresión cultural porque a veces es complejo bueno yo vengo de otra ciudad vení a ser de Tegucía Alpa y el poder crecer aquí el poder crear aquí es un reto ¿verdad? porque si hay muchas agrupaciones pero como te digo todo a nivel a nivel de secundaria porque hay una escuela de música hay orquestas también pero creo que hay mucho por hacer aún más todavía y en ese sentido pues va a orientar a mi respuesta porque la labor es grande ¿verdad? sí, nacional ah pues no estamos trabajando bueno hay varios proyectos pero vamos poco a poco porque la parte logística algo que yo no estoy preparando y de hecho voy a salir ahorita en primero de julio a completar otra maestría y totalmente completando un doctorado pero ya tengo que hacerlo presencial porque ya es la producción porque algo que limita mucho al artista que viene emergiendo es las capacidades para poder hacer un producto ¿verdad? la música está aquí de hecho hace poco sacamos un disco con un grupo se llama JazzMood JazzMood es un equipo es un grupo que nosotros conformamos algunos profesores del departamento de arte para poder expresarnos y buscamos una variación del jazz que sea apropiada para el contexto cultural de la ciudad ¿verdad? entonces buscamos definimos el smooth jazz pero sin embargo ese proyecto se convirtió en un experimento porque bueno desde la música concreta que comienza ese disco con una obra de música concreta que compuse en mi maestría la música concreta no es con sonido con armonía sino más bien la manipulación de por ejemplo tú escuchas esto es un paisaje sonoro ¿verdad? entonces manipulación de esto con el espectro sonoro a través de algunos softwares de manipulación espectral es música concreta ¿verdad? luego posteriormente comenzamos con dos piezas de smooth smooth jazz es más suave un jazz suave y tratamos de identificar también lo latino hay mucho latino y mucho también afro latino que son variaciones que en lo particular me encantan y estoy muy muy apegado a ellas y experimentamos también el rock psicodélico combinado con jazz en ese disco esa es la parte en la parte lo más actual sin embargo tengo una en mi maestría de composición expuse una suite caribe en la cual utilicé ritmos rítmica de caribe de aquí de la costa norte para componer obras y una de ellas fue ejecutada por la orquesta filarmónica de Madrid y si esa pieza se llama nagutu nagutu significa abuela y es un banguidi que banguidi es bueno el maestro Jorge sabrá mejor que yo eso pero banguidi es una pieza como el bunda que trata de esta parte cuando el cuerpo deja el alma y la celebración garífuna que es más bien cuando alguien muere hay una celebración y cuando alguien nace es lo contrario entonces basado en eso está está escrita la obra orquestal pues creo que tengo también unas siete piezas para un disco que se llama historias de blues en San Pedro sí pero ese todavía está en proceso de grabación porque creo que lo voy a grabar en Costa Rica tengo mucha música para instrumentos solistas mucha música para orquesta me gusta componer para cine también para bueno tiene mucha mucha diferencia realmente la forma la forma es es la estructura de una obra la forma depende de las imágenes y de las capturas digamos uno tiene que empaparse primero del video y buscar la función que quiere el productor generalmente a mí me encanta componer para estilos melodramáticos que son funciones más posopopéicas que van con el sentimiento tratar tratar de que la música identifique al actor o a la escena o al espacio entonces una de las cosas que aprendí del doctor Román que el doctor Román acaba de publicar una tesis doctoral referente a esto él le llamó musivisión musivisión es un término planteado por él donde ya no solamente es audiovisual sino cuando se refiere a música ya estás hablando de arte entonces musivisión combinar las imágenes con el arte entonces las funciones todos los procesos los procesos de movimiento la visión la música se va alrededor de ello y las formas pues hay muchas reglas la verdad hay demasiadas reglas con respecto a eso pero la descripción generalmente es interior porque uno tiene que hacerse una tiene que hacer una propuesta interna de lo que va a haber primero tiene que escucharlo acá ver ahí escucharlo imaginarse lo que viene reinterpretar recuerdo que un ejercicio en la maestría fue reinterpretar escenas que ya estaban musicalizadas pero darle otra musicalización o sea darle el toque original porque algo muy importante que en la maestría le muestran a uno y más en composición es que uno tiene que mostrarse quien es por ejemplo yo me levanto o no me levanto y pongo otra cara soy la misma cara entonces que la música tenga un sello en todo lugar solo que ya en la parte audiovisual tiene características más específicas porque va de acuerdo a la imagen y de acuerdo a lo que quiere el productor también que es algo muy importante si no realmente a la fecha hay todavía escalones que hay que subir y estoy en eso yo creo que cuando llegue a otro nivel va a haber otro nivel más arriba es una lucha constante la perseverancia es muy importante y yo creo que ese es mi mejor mensaje perseverar porque es muy fácil rendirse y créeme que lo he querido hacer de repente lo he hecho algunas veces pero es más fuerte el amor a la música que cualquier otra cosa no le diría nada solo lo dejaría hacer porque yo creo que volvería a repetir la historia lo que sí es que que probar otro instrumento tal vez es que da la curiosidad no sé si hubiera pasado pero que hubiera pasado si en ese momento porque ese es el momento que marca la historia de un niño que entra al conservatorio cuando eligen el instrumento si me hubieran dado violincelo o si me hubieran dado violín o trompeta la historia sería otra pero es interesante ver porque también la parte la parte creativa pues no se va a modificar sin embargo va a ser orientada en otra perspectiva me gustaría que experimentara con otro instrumento ese niño no se va a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!